¿Está costando un poquito ganarte ese lugar, Mark, por tanta competencia? No creo que me esté costando, estoy trabajando bien, venía trabajando muy bien, hice una muy buena pretemporada, bueno, por una cuestión de molestia, tuve que descansar unos tres días que me costaron el lugar, pero bueno, es así, ¿no? Así que a seguir trabajando, ya me recuperé hace un buen tiempo, vengo trabajando de la mejor manera y bueno, creo que ya es decisión del técnico escoger a quien vea mejor y bueno, creo que estoy por buen camino y ojalá que pueda ser el elegido. ¿Se viene el clásico, Mark? ¿Cómo lo están tomando ustedes? Un partido muy importante, al igual que todos, pero un poquito más porque es un clásico y bueno, sabemos que Bolívar es un club con quien tenemos siempre la competencia a lo que es el título y bueno, va a ser una linda fiesta, ¿no? Para el hincha paseño que siempre va a alentar y creo que nos estamos preparando de la mejor manera para poder darle una buena fiesta a la gente que va a ser presente. ¿Encontrar el camino, Mark, de empezar a jugar bien como quiere el hincha del Tigre también y se los está exigiendo? Sí, es normal, estamos en el Tigre, creo que siempre van a pedir más y nosotros somos conscientes de lo que nosotros mismos queremos, creo que uno trabaja para uno mismo, para ser feliz y bueno, vamos por buen camino, creo que los jugadores se van soltando y van a seguir soltándose para poder encontrar su mejor forma. Mark, en lo anímico, ¿está bien el grupo? Tomando en cuenta lo que viene, tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada, ¿cómo están en lo anímico? Lo que pasó, pasó, estamos muy bien, estamos enfocados en el clásico, en hacer las cosas bien o mucho mejor de lo que lo veníamos haciendo, así que estamos muy bien con todas las ganas puestas de poder regalarle una alegría a nuestra hinchada. Una última, Mark, para no perjudicar y gracias por hablar con nosotros. Me imagino también es un examen fuerte, ¿no? Porque es un equipo de nivel, Bolívar, y ahí se va a ver también para qué está preparado Die Strongest y también mirando las Copas Libertadores. Creo que sí, son estos tipos de partidos donde uno tiene que demostrar para qué está y para lo que quiere, ¿no? Y bueno, va a ser un lindo examen, como dices, para poder demostrarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho durante toda la pretemporada hasta hoy y para lo que queremos. Así que va a ser un lindo partido y bueno, a trabajar que faltan días todavía para preparar el partido, lo vamos a preparar muy bien y bueno, poder regalar la alegría del fin de semana a nuestra hinchada. Gracias, Mark. Gracias. Ahí está, Mark. Resaca. Pero ayer... No. Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de droguería inti.